Hola, mamá. Sí, te llamo rápido, ¿vale? Que tengo que entrar en la otra entrevista ahora. Mamá, pues claro que he venido sola. ¿Con quién voy a venir? Mamá, por favor, que ya soy mayorcita. Para. Pues no ha ido muy bien, ¿no? La otra entrevista no ha ido demasiado bien. Mamá, pues porque hacen preguntas que no tocan. Pues me han preguntado si tengo pareja estable, si voy a tener hijos, que si me maquillo. Mamá, ¿tú ves normal que me pregunten si me maquillo para saber si soy apta para un puesto de trabajo? Declaro que sé que es ilegal. Por eso me he levantado. ¿Qué hago? Me quedo ahí esperando a que me sigan preguntando y responder. Es que no lo entiendo. No entiendo por qué a ellos no les hacen estas preguntas. Pero a nosotras sí. Bueno, es que en verdad no deberían de hacerle estas preguntas a nadie. Sí, mamá, me cuesta. Me cuesta muchísimo tener que soportar estas cosas. Mientras que a ellos siempre se lo ponen todo más fácil. Bueno, te dejo. Hola. Hola. Hola.